mis bellas sé que estaban esperando el vídeo prometido desde la serie despertar pero se me corrompió el archivo y lamentablemente no lo pude recuperar a tiempo así es que les dejo este vídeo del último de la serie de esta semana de new normal y el próximo vídeo les prometo que será el que le debía hoy mis bellas aquí hay alguien muy especial que quiere mandar el saludo a las que lo proclama las no a las que lo aclamaron aquí está el mochilero que me han preguntado muchísimo por él ustedes saben que yo siempre he dicho que él es workaholic él sale por la mañana llega en la noche y lo veo uno o dos veces a la semana así por ejemplo hoy el día libre hoy estamos compartiendo familia pero él tiene una vida muy ocupada además de que ustedes saben que a él no le gusta la parándula pero me prometió que mandarle un saludito para todas esas aquellas aquellas que preguntan por por ti trabajando mucho guayando la yuca como dicen nada meses fuera del mundo la parándula pero aquí estoy para saludarlos y decirles que estamos estamos bien de salud y nada suerte para todos feliz navidad pero por año nuevo sí porque no sé cuándo lo vuelvo pero me da salud así que feliz día del pavo feliz navidad año nuevo y nos vemos pronto y salud y saulito las chicas que han preguntado mucho por ti un videíto que tú tienes pendiente ahí que le ofreciste maquillando a mi mamá que para cuando dile salud a la chica y que muchas gracias por preguntar por ti que tú estás bien dale si tú creciste en la cama deja tu vergüenza no le va a decir nada a la chica wow really chica lo que pasa es que él tiene vergüenza por el idioma dice que él va a ser el vídeo pero que no va a hablar yo dije que no que tiene que aplicar porque cuando estaba chiquita lo aplicó la no él no no quiere hablar él tiene vergüenza el español de la es bueno pero él es tímido pero no lo puedo obligar que puedo hacer es igual que el papá no le gusta el mundo la formandola mucho ella lo sabe porque yo siempre se lo digo porque siempre y saulito y el esposito siempre me preguntan por ustedes y yo siempre le digo ustedes están bien pero que usted no le gusta ni les interesa tener su vida pública así o sea hay que entender gracias por 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 tenerme en su mente y por por preocuparse pero no aquí estamos aquí estamos lidiando con con la farandulera con el día a día no nada más era esto espero haberla compresión a la que preguntaron por por ellos y nada yo seguiré rodando cámara bueno mis quereres les sigo mostrando poquito a poco lo que tengo de gavetas y la reorganización que tengo bueno este gelante no sé si voy a hacer algún cambio pero quería mostrarle esta es mi gaveta de ropa interior como pueden ver aquí organizó mis panties y brasieres que ahora mismo solamente tengo 22 brasieres y esta es la primera gaveta y como pueden ver ahí la tengo dobladita porque uno ya ustedes saben coge uno la segunda gaveta es prácticamente vamos a empezar desde aquí aquí tengo un brasier de excel en exercise allí piense en español un brasier de ejercicio dos brasieres de ejercicios y el que tengo puesto en total tengo cuatro brasieres de ejercicio verdad entonces tengo una dos tres cuatro cinco camisetas así se lo pueden ver ahí de ejercicio solamente cinco porque a decir verdad yo hago ejercicios cinco días a la semana cuando puedo entonces una para cada día aquí tengo una dos tres cuatro cuatro camisetas para estar en la casa yo le llamo los web dos bralettes que son esos brasieres para estar en la casa con la ropa de los web y estas camisetas que son las básicas que esto esto si tengo una enfermedad con esto me encantan son tan cómodas y de esas y tengo varias de esas y se me ha hecho imposible no tener pero miren como las tengo la tengo toda la organización a coordinación de color y dobladita al método de comar y por aquí tengo un poquito más de los super que son los tantos los tantos de ir a la playa y 222 si dos más que no me cabían aquí que es una en chocolate y una en negra y ésta también son tantos de ir a la playa como ustedes saben vivo en florida y esto es muy necesario en mi closet y dos tanto pero un poquito más larga que me lo puedo poner con legging esta es prácticamente mi segunda gaveta de aquí tengo la ropa de ejercicio aquí tengo loungewear camisita de estar y las básicas eso es todo ah y los dos bralettes en la última tengo los leggings de ejercicio que vienen siendo esta esquina son uno dos tres esto no esto no es legging esto es un pantalón de loungewear que loungewear que es de estar en la casa entonces de ejercicio y creo que este legging también es de estar en la casa de ejercicio tengo tres el que tengo puesto y uno que tengo sucio en la ropa sucia estos son legging de vestir vamos a decir este es del frío este estos dos son regulares de algodón y estos dos son de la marca favorita mi marca favorita cela y esos son de vestir también esos son cinco legging de vestir estos son dos tres shorts en jean este short es bien cortitico de playa y estos dos shorts son de estar en la casa o de salir porque son tipo bermuda y tengo un legging cortitico para cuando me pongo vestido porque me gusta tener comodidad al moverme otra bermuda tipo bike tipo biciclista y aquí tengo también otro cortito de playa ve que son bien cortito pero ahí lo tengo dobladito y que más aquí tengo yo no le diría recogechicho es como de esta tela expande para cuando me pongo falda que solamente tengo dos o vestido y de ese tengo uno tengo dos uno gris seguro que está en la ropa sucia bueno tres chores de montar bicicleta no este de playa estos dos son de montar bicicleta este es el chorcito que le mostré de las faldas tipo algodón y ya estoy desorganizando y este es el de spandex y este es el de la playa y aquí un short de vestir de tela normal y esos son todos mis llores aquí está mi gaveta de pijama que es así tengo que organizar es así la tengo que organizar y eso es todo más que todo lo que guarda en gaveta antes de que se me vaya a olvidar o me lo vaya a comer todo quería mostrarle aquí públicamente y agradecerlo porque yo sé que ya va a mirar este vídeo y este cortecito va especialmente para ella con cariño y con amor tengo la la amiga y hermana que hace el mejor pudín de pan pudín de pan esto es una delicia esto está deliciosamente delicioso ella lo preparó y me dijo para ver si te gusta bueno me comí un pedazo en su casa me comí otro pedacito que había que agregado y dije déjame hacerle el corte para agradecerle públicamente por el pudín porque me lo voy a comer se me va a olvidar y después no voy a darle su respectivo agradecimiento públicamente ella fue la que me hizo el bizcocho de mi cumpleaños sol bella y hermosa tiene una mano exquisita para la repostería no solamente para la repostería cocina delicioso pero esto estábamos hablando de hacer un pan de batata así que sol y me apunto para el pan de batata vamos a buscar la receta vamos a hacer eso porque quede loca con este pudín de pan quede loca con este pudín de pan pero quiero dar la nota aquí de que ya no hace esto ni para vender ni para publicidad ni nada ella lo hace de corazón y de verdad que puedo sentir el sabor con el cariño con el amor con lo que lo hace muchas gracias por este pudín de pan pero ya yo voy a dar la segunda tanda a buen tiempo por eso que yo no soy flaca a ver a ver si le puedo preparar la salsita que ya el esposito está en camino se me adelantó a los acontecimientos y voy a hacer una salsita que yo le hago para un sándwich especial espero que se esté viendo bien porque tengo el teléfono ya ustedes saben posición comprometedora esta salsita es muy práctica lleva ingredientes muy básico muy deliciosa en mi casa no puede faltar porque el esposito y el niño son locos con ellos así que voy a preparar los ingredientes y ya les enseño ok vamos a empezar lo primero que voy a poner esto ya yo lo lavé lo compré anoche y lo lavé y a mí me encanta quitarle el tallito un manojo de cilantro no puedes echar el tallito si quieres pero a mí no me gusta bueno lo voy a echar un poquitico más porque veo que tiene más bueno esa cantidad más o menos el el manojo de una matita de cilantro a mí me gusta echarle un limón normalmente si lo quieres hacer por medida yo te voy a dejar la lista de los ingredientes en la cajita de información pero un limón nada de ciencia normalmente le pongo tres dientes de ajo pero como aquí le encanta el ajo le voy a poner cuatro dientes de ajo le voy a poner una taza una taza no media cucharada de aceite de oliva vamos a ponerle menos ponerle una completa dos medias una completa ya luego veré si le agrego más le voy a poner media cucharadita de sal ustedes saben que yo uso la sal rosada la sal de mal y también le voy a poner la misma cantidad de pimienta puede ser fresca o ésta que es la negra vamos a ponerle media y media que más le pongo le pongo una taza del ingrediente del ingrediente principal que es sour cream vamos a ponerle esto es media taza y lleva una taza completa esa cantidad vamos a ponerle su tapa a la batidora para que eso se vuelva una crema tú la puedes hacer en tu batidora a mí me gusta hacerlo aquí en el ninja blender más práctica entonces este es el punto donde yo la pruebo para verificar que no le haga falta nada más así más o menos queda deliciosa deliciosa le echaría un poco más de sal le echaría un poquito más de sal sería cucharada y media y le echaría un poquitico más de pimienta para que picocite y un poquito más de aceite de oliva para que se ponga maestro pero yo creo que ya así está bien voy a licuar otra vez para que se mezclen y así queda la salsita eso yo le llamo una garlic cilantro sauce perfecta 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 como yo soy la reina de lo guardado donde la voy a almacenar en los pomitos vacíos de frappuccino de starbucks que es el esposo es loco con ese bebé uno diario digo yo guardarme las botellas y aquí voy a guardar mi querida salsita porque a él le encanta esto aquí guardo y ahí va a la nevera ok la primera parte de esta receta cabe destacar que esta receta la saque inspirada en unos sanduichitos que venden en pollo tropical que se llama chicken by polo bites yo trabajé en pollo tropical hace tiempo yo trabajé en pollo tropical vamos a decir en el año 2002 2003 2004 por ahí por ese tiempo y cuando eso no existía esta receta pero me inspiré en ella al esposito le encantan los sándwiches y todo lo que tenga que ver con sabores tropicales él le fascina muy fácil aquí tengo un cuarto de cebolla roja picada a la juliana que es así ese estilo larguito no redondo sino a lo largo aquí tengo un cuarto y le voy a poner un chorrito de aceite de aguacate es el aceite que yo utilizo para cocinar le voy a poner un poco de sal y le voy a poner una tapita de vinagre blanco una tapita lo que hagan una tapita esto lo vamos a poner a cocinar más o menos 10 o 15 minutos hasta que la cebolla llore como dicen que no se cocine mucho pero que tampoco se quede cruda a lo que eso se está haciendo en la estufa voy a tomar el pan esto es lo básico de esta receta chicas el pan si no comen pan bueno esta receta no es para ustedes este es el pan cubano y yo voy a poner el pan voy a tomar una cantidad moderada vamos a decir el tamaño para hacer una un sándwich esto es para muestras a lo mejor este es el que se coma saúl yo hoy no voy a comer el sándwich porque ya comió ensalada y no siento no tengo hambre solo vamos a decir esta esta es para demostración entonces voy a partir el sándwich el pan y lo vamos a poner en la tostadora a tostar ya que yo tengo la tostadora muy práctica escuchar la la cebolla sofreírse y voy a poner ahora el pan aquí a tostar casi me quede lo vamos a poner a tostar ahí unos minutitos no mucho mientras voy aquí a picar la base del sándwich que son las tiritas de pechuga o la pechurina como dicen en mi país y la voy a cortar a la mitad esta vamos a decir esta esta la voy a cortar a la mitad así está Y esta también la voy a cortar a la mitad Esta pequeñita Esta otra la voy a cortar a la mitad ¿Por qué? Para que así coja el sabor de la salsita Entonces ya nuestro pan Vamos a limpiar aquí que ya tengo el plato Ya nuestro pan casi está Ya la cebolla está más o menos así Ya está Saco el pan No me quiero quemar Hoy no me quiero quemar chicas Que ya tengo una quemada ahí De los frijoles Entonces ya sacamos el pan Ya voy poniendo por aquí A ver si lo muestro Le voy a poner un poco de mayonesa al pan Esto es muy práctico Muy rápido Yo porque como le voy explicando Pero esto es rapidito Y a ellos les encanta Le voy a poner ahí Mayonesa lo suficiente Entonces vamos a poner el pollo A mi me gusta ponerlo a este estilo Y una más en el centro Aquí a este estilo Luego voy a poner la cebollita Si no comen cebolla Pueden sustituir Si no comen cebolla Pueden sustituir este paso O este ingrediente Aquí le encanta la cebolla Y el ingrediente principal El ingrediente estrella Sin más nada que agregar Su salsita Ahí está A él le encanta esa salsita Se la acompaño con Sus papitas favoritas son estas Esta también a él le encanta Pero yo sé que a él le va a encantar más con esta Le pongo sus papitas favoritas Aquí al ladito Le limpio su platito Y cuando él abre esa puerta Ahí le espera su sándwich Y esta es mi aporte en cocinadera Bueno se abrió Mi aporte en cocinadera Hoy eso es lo que él quiere comer hoy El esposito y Saúl Esa es su comida Y nada Muy fácil Muy práctico Yo espero que le haya gustado Nos veremos en un próximo video No se olviden que las quiero mucho Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal